Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver la baraja predefinida, el mazo predefinido, de Spider-Man, Peter Parker. Vamos a empezar con la carta del héroe y alter ego. Tenemos a Peter Parker, recuperación 3. Tenemos una habilidad que nos da un recurso, una vez por ronda, un recurso de ciencia. La podemos utilizar una vez por ronda. Muy útil. Y después tenemos a Spider-Man. Tenemos 1, 2, 3. Y sentido de arnino, que tiene una interrupción, que cuando nos vayan a atacar podemos robar una carta. Cuando inicie un ataque contra nosotros. Esto es importante leerlo bien, porque depende de la situación, el ataque puede ser cancelado antes, después, etc. Entonces podremos robar o no la carta. Bien. Pasamos ahora al... Yo voy a hacerlo primero. A ver. Aquí tenemos al archienemigo. Aquí tenemos la obligación. Que es aviso de salucio. Vale. Tenemos que adoptar la identidad de alter ego, agotar a Peter Parker o descartar una carta de tu mano al azar. Esta carta gana oleada. Descarta esta obligación. ¿Vale? Perfecto. Bueno, muy parecida a otras obligaciones. Vale. El archienemigo. ¿Vale? Que es buitre. ¿Vale? Vamos a ver. Tiene 1 y 3. Y tiene ataque veloz, que nos ataca en el momento en que entra en juego. ¿Vale? En que nos enfrenta a nosotros. Vida 4. Su plan secundario. ¿Vale? Con un icono de aceleración. Y pasamos a las cartas de Spiderman de Aspecto. Empezamos con el rastreador arácnido. Una carta que ahí me gusta bastante. ¿Vale? Que nos dice, es una mejora, pero es para vincularla a los enemigos. A los esbirros, concretamente. Hace que cuando derrotemos a un esbirro, que tenga vinculado el rastreador, podamos quitar 3 de amenaza de un plan. Muy útil, por cierto. ¿Vale? Y es barata. ¿Vale? Solo 1. Otra buena carta. Sentidos arácnidos mejorados. ¿Vale? Dice así. Interrupción de héroe. Cuando se muestra una carta de perfidia del mazo de encuentros, anula su efecto de cuando se muestre esta carta. Tenemos 2. Muy útil también. Bien, como vemos, Spiderman tiene muchas cartas tipo de estas interrupciones para evitar cartas, evitar daño, etc. Vale, tenemos la siguiente carta. Es envuelto en telaraña. Envuelto en telaraña. Había leído en la telaraña. Bueno, esta carta sí que es un poco cara. ¿Vale? Es una alteración. ¿Vale? Y la vinculamos a un enemigo. ¿Vale? Cuando el enemigo vinculado vaya a atacar, en vez de eso, descarta envuelto en telaraña. Luego aturde a ese enemigo. Evitamos su ataque y le aturdimos. Es un poco cara, pero no está mal. Hombre, yo lo utilizaría con el villano o con enemigos que nos hagan mucho, mucho daño. ¿Vale? Ataques potentes. Que sepamos que al siguiente turno nos va a hacer un buen ataque. Bueno. La carta que más, sin duda, de las que más me gustan de Spiderman o la que más, es el balanceo con patada. ¿Vale? Hay tres copias. ¿Vale? Y es un ataque que inflige ocho puntos de daño. Pues nada más que añadir, ¿no? Tampoco es muy cara. ¿Vale? Tres. Entonces, con esta carta, si la sabemos utilizar bien, podemos hacer bastante daño. Seguimos. Una carta que al principio no me gustaba mucho, pero es bastante útil. El lanzar redes. Simplemente nos da un recurso universal. ¿Vale? Empieza con tres contadores. Y cada vez que queramos utilizar el recurso universal, lo podemos agotar. Si las tenemos las dos en mesa, pues ya tenemos dos recursos universales. Es muy útil también para ir acumulando recursos sin gastar cartas. Vale. La voltereta hacia atrás. Este es un evento y es para evitar todo el daño provocado por un ataque. Perfecto también. ¿Ves? Hay muchas cartas para evitar daño, esquivarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos con un aliado. Gata negra. ¿Vale? No tiene mucho, es bastante básica y solo tiene dos de vida. Pero es barata. No es muy cara. Y tiene una respuesta obligada que nos dice, después de que juegues el agata negra, descarta las dos primeras cartas de tu mazo. Añade a tu mano todas las cartas con un recurso de ciencia impreso. Que hayas descartado de este modo. ¿Vale? Bueno, no está mal. A veces tenemos suerte y nos podemos llevar una o dos cartas a la mano. Seguimos. Tia Mei. Un apoyo que se utiliza con alter ego. Hay pocos apoyos de este tipo o cartas de este tipo. No sé si hay más, por cierto. Y nada, simplemente cuando lo agotamos nos cura cuatro daños. ¿Vale? Pues genial, para recuperarnos está muy bien. Vale, pasamos a las cartas que nos recomiendan. En este caso, justicia, el mazo predefinido. Empezamos con dos aliados. Daredevil y Jessica Jones. ¿Vale? No está mal. ¿Vale? Dos, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro y tres, respectivamente, de coste. Daredevil tiene una respuesta obligada. Después de que intervenga un plan, hace un daño a un enemigo. Muy útil para hacer dos cosas a la vez. ¿Vale? Y Jessica Jones recibe más uno de intervención por cada plan secundario que haya en juego. Nos viene muy bien cuando se nos van acumulando planes secundarios. ¿Vale? Para controlarlos. Seguimos. Por la justicia. Dos copias. ¿Vale? Un evento. Coste dos. Acción de héroe. Intervención. Quita tres de amenaza de un plan. Así de simple. Cuatro amenazas. Si has pagado el coste de esta carta, usando un recurso de ciencia. Genial. Para eliminar amenaza de los planes. Tres o cuatro. Otra carta. Tiene coste cero. Una gran responsabilidad. Interrupción de héroe. Cuando vaya a colocarse cualquier cantidad de amenaza sobre un plan, en vez de eso, tú sufres esa misma cantidad de daño. Bueno, esta es de doble filo. Porque podemos evitar la amenaza. Hombre, si es muy urgente, ¿sabes? Es que vamos a ver que vamos a perder, pues lo usamos, ¿no? Pero nos tenemos que comer nosotros el daño. Coste cero. Eso sí. ¿Vale? Luego tenemos la carta típica. El poder de la justicia. ¿Vale? Pues esta carta se duplica al pagar el coste de una carta de justicia amarilla. ¿Vale? Todos conocemos estas cartas. Sala de interrogatorios. Coste uno. Es un apoyo. Máximo de uno por jugador. Lleva dos. Respuesta. Después de que derrotes a un esbirro, agota la sala de interrogatorios. Quita uno de amenaza de un plan. Pues va muy bien también. Siempre que la tengamos ya en juego. Máximo de uno por jugador. Solo podemos tener una. Eso es el problema. Pues nada, vamos quitando amenazas y derrotamos a un esbirro. Poco a poco. Pero entre esto y otras cartas que hemos conseguido. Pues... Va bien. Equipo de vigilancia. Son... Si os dais cuenta, las cartas tienen un coste bastante asequible todas. Equipo de vigilancia. Entra en juego con tres contadores. ¿Vale? Y acción. Agota el equipo de vigilancia y quítale un contador de escucha. Quita uno de amenaza de un plan. ¿Ves? También. Para quitar amenaza de un plan. Perfecto. Seguimos. Intuición heroica. Coste dos. Y es una mejora. ¿Vale? Máximo de uno por jugador. Y... Más uno de intervención. Genial. Vale. Ya vendríamos a Spiderman. Solo es una, ¿no? Con dos de intervención. Que no está mal. A ver. Las cartas básicas estas. O neutrales. Tenacidad. Tenacidad es una mejora. Y es acción de héroe. Gasta un recurso de fuerza y descarta esta carta. Prepara a tu héroe. A ver. Primero tienes que... Esta... Bueno. No es eso. Pero tienes que jugarla. ¿Vale? Dejarla aquí en mesa. Luego gastar un recurso de fuerza. Descartarla. Y ya preparas a tu héroe. Que bueno. Para una situación... Específica puede valer. El elitransporte. ¿Vale? La conocemos. Máximo de uno por jugador. Agotar el elitransporte. Elige a un jugador. Reduce en uno el coste de recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esta fase. ¿Vale? Para que nos cueste menos una carta. La mansión de los vengadores. ¿Vale? Otro apoyo. La agotamos. Y robamos carta. Un poco cara para mi gusto. Pero bueno. Las tres cartas. Fuerza. Genio. Y energía. ¿Vale? Luego tenemos el puñetazo demoledor. Que es un ataque. Daño tres. ¿Vale? Los primeros auxilios. Que nos cura dos de daño a cualquier personaje. A cualquier personaje. Este también curaría los esbirros. Nunca lo he utilizado para los esbirros. Emergencia. Que reduce en uno la cantidad de amenazas que se coloque sobre el plan. Esta carta por ejemplo la ve bastante útil. Y yo pondría a lo mejor alguna copia más. Tiene coste cero. Luego tenemos a Nick Furia. ¿Vale? Dos, dos. Coste cuatro, tres. Todos lo conocemos. ¿Vale? Dura... Una... Al final de la ronda. Una ronda completa. O sea, podemos hacer una de estas habilidades. Quitarnos de amenaza de un plan. Robar tres cartas. Enferir cuatro daño cuando entre en juego. Luego utilizarlo para atacar o para intervenir. Incluso luego en la flabaza del villano podemos utilizarlos para defendernos. Luego ya se descartaría. ¿Vale? Y pájaro burlón. ¿Vale? Uno, uno. Coste tres, tres. Y después de que pájaro burlón entra en juego, atorda a un enemigo. Vale. No está mal. Todo esto, pues bueno. Se podrían intercambiar por otras. Pero bueno. Esta es la baraja básica. Que... La que nos viene en la caja base. Recomendada. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.